Hola chicos ¿Cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a hacer el nuevo evento Aventura Aromática Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora sí comenzamos con lo que es el video Bueno para este vamos a ir al sueño eterno que es el día 1 que probablemente ya todos están en él Lo único que tenemos que hacer es conseguir puntajes igual que en el evento pasado Y pues dependiendo pues algunos complementos va a irnos pues muchísimo mejor Por mi lado yo siento que vamos a poner aquí daño imaginario Y cuando se derrota un enemigo obtenemos 35 puntos de energía ¿Ok? Ahora para esto vamos a colocar aquí lo que sea CL Vamos a colocar a Silverwolf que son personajes que están ahí de prueba Y pues obviamente me lo voy a poner porque yo los tengo Entonces colóquense esos Bueno para este evento lo único que hay que hacer es juntar un mayor puntaje Entonces con este equipo yo creo que se hace Les recuerdo pónganse los de prueba para que esto les facilite mucho más a los que van empezando Entonces pues nada vamos a comenzar Bueno igual como lo pueden ver hay un temporizador Cuando los aliados y enemigos realicen una acción Se retrasará el valor de la acción básicamente Y pues se van a calcular los puntos igual que siempre ¿No? Así que como les comentaba aquí está como el tiempo Que en este caso es el valor restante de la acción Eso es lo que va a estar bajando hasta que llegue a cero Y tenemos que hacer pues el daño total ¿No? Yo creo que con este team se va a hacer bastante bien Igual no pasa nada Ok Que allá va Se bloquea Queda 1800 de ataque Ok No pasa nada ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que esta guía les haya servido y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!